¿Quién dejó prendido el boiler? Yo sí sé quién fue, mami Vale más que no le digas nada, porque si no yo le voy a decir que la otra vez Misteriosamente desaparecieron 50 pesos de su bolsa Que alguien se gastó en la tienda ¿Entendiste? Ya no sé quién fue